Folclore Club Folclore Club Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Folclore Club. Nada más que lo nuestro. Empezamos nuestro viaje semanal de una hora a través de los olores, colores y sonidos de nuestra música de raíz. Ernesto. Hermano querido, un capítulo más de Folclore Club. ¡Qué lujazo nos damos hoy, eh! Si hoy no ligamos, si hoy no tenemos levante. Ediciones pasadas tuvimos a los trovadores, talentos masculinos, por decirlo de alguna manera. Y hoy, por supuesto, no podía ser de otra manera. Vamos a tener mucho perfume, olor a mujer hoy en Folclore Club, porque las mujeres del folclore hoy en Folclore Club. Van a copar el escenario de nuestro programa, pero también nuestra cámara viajera irá en búsqueda de canciones, de artistas. Hoy ingresa Lía a un centro cultural. Gran abrazo para mi amigo Pablito, que me dijo, la verdad te voy a ser sincero, miro todo el programa para verlo a él. Hoy Marcelo Simón y la historia de Raúl Carnota. Exactamente, referente de nuestra música popular, el Grito Santagueño, también estará presente en el programa de hoy. El placer de recibirlas, decíamos hace poquitos minutos. Ella es hija del mítico y legendario... Hugo Díaz. Exactamente, Hugo Díaz, y viene desandando hace mucho tiempo todo su talento en nuestro folclore argentino. Tal es así que fueron, mejor dicho, ovacionadas en los distintos escenarios y también consagradas con el premio Gardel. Exactamente, y vienen de recorrer escenarios, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Andan las chicas con un poco de folclore, con tanta historia. Llevan ocho años más o menos como formación y nos damos el gusto de recibirlas. Inauguran el programa especial de las chicas y las mujeres del folclore, Mavi Díaz y las Folkis. Adelante. Cuando me acerco te vas, me alejo, te quedas. Cuando te busco, te escondes, cuando te busco, te escondes, cuando te invito, regresas. De día te rasgas hasta borrarte el ombligo, mas cuando hay que cumplir, de noche ya estás dormido, la media vuelta te das. En este nuestro ronroneo, que gato de porcelana, ya no me va a enredar tu viejo bicho de lana, ya no me dejo enroscar por nada. Cuando me acerco te vas, me alejo, te quedas. Cuando me acerco te quedas, cuando te busco te escondes, cuando te olvido regresas. No cazas ratones, aunque te pasen al lado, gato maula de salón, te falta mucho tejado, la vuelta y media te doy. ¿Quieres comida? Adelanta cuando te doy churrasquito, gato floros te perdés, este manjar exquisito. Mujeres y talentosas, el placer de comenzar este programa con Mavi Díaz y La Folky. Por supuesto habrá más música y una linda charla. Damos vuelta a la página, hermano querido, y en esta ocasión conocemos un nuevo lugar que te recomienda este programa. Exactamente, nuestra notera Lía va hasta el barrio de San Telmo para disfrutar del Centro Cultural Torcuato Tazo. Además de cenar bajo la luz de la vela, podés disfrutar de Exquisito Show. En esta ocasión, Nota con Rodolfo Mederos. Nota con Rodolfo Mederos. Vamos, banduñonista, amante de la música de nuestra ciudad, Buenos Aires, el Río de la Plata tal vez. Y esta noche hemos presentado con la orquesta típica, acá en el Torcuato Tazo, un legendario lugar de tango genuino, sin aspiraciones turísticas, esta música que para mí es inmaculada, sagrada y eterna, que es el tango. Hemos tocado músicas de aquellos viejos y legendarios compositores, como Eduardo Arolas y tantos otros, y algunas travesuras mías que también me gusta tocar con la orquesta. Hemos disfrutado mucho, creo que la gente también. Y la verdad es que un día más he sido feliz tocando esta música. Yo subí muy joven a los escenarios, con aquel bandoneón que me regaló mi padre. Subí y, qué sé yo, de manera desprevenida y desprolija, sumándome a otros músicos. Y después integré aquellas orquestas, muy viejas orquestas, y yo era una especie de rara avis, porque casi era un niño. Pero sí, muchos años, muchos años, y todos estos años la verdad es que me han dado siempre felicidad. Tocar esta música, como siempre digo, es un privilegio. Es un privilegio haber elegido esta vida y haberme dedicado a eso. El bandoneón es un amigo. El bandoneón es un buen amigo. No es un amigo complaciente, que dice que siempre todo está bien. Para mí el bandoneón es un amigo al cual uno puede confiarle sus secretos, sus desvelos, sus temores, sus incertidumbres, sus triunfos. Y él acuerda o critica, y generalmente me hace mucho bien lo que él me dice. Aníbal Troilo, Horacio Sargan, Osvaldo Pauliese, Alfredo Gobi. Yo soy hijo de ellos. Yo he heredado, por suerte, todas sus acciones, sus pensamientos, su filosofía, sus maneras de tocar. Espero ser fiel a esa estirpe. Me despido con un gran abrazo a la querida gente de Folclore Club. Y los dejo con la cuparcita, que es lo que acabamos de tocar. Chau. Gracias Lía por traernos semejante talento. Gran intérprete de la música argentina, Rodolfo Mederos, que en cualquier programa vendrá a visitarnos con toda su música, querido hermano. Así es, y hablando de grandes talentos, llegó el momento de presentarla a ella. Viene de Tierra del Fuego. Su última placa discográfica se llama Al Corazón de la Tierra, que cuenta con grandes autores y compositores. Bienvenida a Folclore Club, que hacían a todos. Lejos de mi pago, lo recuerdo, lo recuerdo. Cuando escucho un gato, yo me muerdo, yo me muerdo. El aire se me antoja que al río no he cruzado por el puente carriera. La avenida costalera, tengo que volver, aunque después yo me muera. Y andar bailando de trinchera en trinchera, con los changos de mi pago. Cada cual con su pareja, y al alba volver, aunque se enojen las viejas. Qué lindo es mi pago, añorita y Santiago. Qué ganas que tengo, prender cohetes, prender cohetes. Cantar la vidona, gritar fuerte, gritar fuerte. Y tomar al hoja del pago de su mamá, y llegarme hasta luego. Empacharme con rosquete, pitando chalas, hablar quichua con la gente. Ir a Zabagasta, visto el pozo y Bacaumán. Y pechar en las trincheras, con los changos de briaposo. Luego regresar con el sonco y muy dichoso. Qué lindo es mi pago, añorita y Santiago. Muy bien, estamos en nuestro living para darte la bienvenida. Es un disfrute tenerte. Todavía no la hemos escuchado a Laura Albarracín, pero ya vamos a compartir tu música, que es tan sabrosa, que la vamos a disfrutar en este programa especial de las mujeres del folclore. Gracias, Laura, por la visita. Por favor, yo estoy muy agradecida, que se acuerden de mí, que me tengan en cuenta. Hacía muchos años que había estado en el programa y, bueno, siempre es una caricia al alma, la invitación a hacer lo que a uno más le gusta, que es cantar. Así que la agradecida soy yo, de verdad. Sabés, Laurita, que, bueno, gracias por venir. Y en esto que nos permite la tecnología de internet, si uno te busca, vos sabés que me puse a leer toda tu historia, no sé por dónde empezar, porque grabaste tantas cosas, tenés tantos reconocimientos, tenés un largo camino en el folclore y lindo camino en el folclore. La verdad que yo creo que uno nace para algo cada uno y a pesar de uno a veces lo lleva adelante, porque muchas veces sentí que mi forma de ser no era para llevar adelante esta cuestión de subirse a un escenario y ponerse a cantar por cuestiones de timidez o lo que quieras, o de inseguridad. Pero la verdad es que me gustó tanto, desde la primera vez que empecé a juntarme con mi barra de amigos en La Plata, que íbamos a las peñas estas que hacían los centros de estudiantes, que había un montón en La Plata, y de a poquito, bueno, se fue dando, yo me vine de La Plata para Buenos Aires, cosa que para mí era ir a otro país, realmente, lo digo. Y bueno, nunca más me fui y me quedé a vivir acá en Capital, vivo en Capital. Si bien al principio por ahí uno tenía más expectativas de vivir de la música, y eso en verdad no es tan así, pero sí yo vivo y agradezco a la música porque es la que me da oxígeno para ser mamá, para ser por ahí profe de canto en la Escuela de Música de Avellaneda, para recibir y ser parte de este programa de mujeres que ustedes me tienen en cuenta a mí, junto con otras mujeres, que uno también mira la carrera y un poco en ese reflejo dice, bueno, sí, es cierto, es posible hacer esto. Y yo creo que eso tiene mucho que ver la música tan linda que tenemos. Tan linda. Laura, pero llevabas un camino, hablabas de las cosas que hiciste, 30 años ya, un poco más de 30 años. Sí, yo conté Cosquín, que fue en el 88. La revelación de Cosquín. Claro, en el 88. Y hacía poquito tiempo antes que me había alargado en La Plata. Bueno, pero digo, pasaron tantas cosas, pero siempre, correcta, ¿no? Siempre con la misma línea, porque sos de buscar y meter mano en la tierra y sacar un repertorio cuidado, exquisito. Lo que pasa es que hay mucho para aprender. Sos jodida con eso en la elección del repertorio. Mira, yo... Muy lindo. A mí me provoca cosas muy buenas, porque creo que es muy rico, porque recién de grande estoy investigando a Yupanqui, que por ahí debería ser el comienzo, y sin embargo, la cuestión es muy seria, entonces empezás a leer, empezás a informarte, y aparece guay un universo. Te digo, Yupanqui, por ponerte un ejemplo, pero esto que vos me decís, que ustedes me dicen, a mí me pasa porque trato de estar aprendiendo. Sabés que una de las cosas que más pena me da es que uno no tenga la oportunidad de tener el estímulo correspondiente en la escuela primaria y secundaria. Entonces, parecería que es una casualidad que a uno le guste la música, y a partir de que te gusta, como nadie te enseña, tenés que un poco estar atento y alerta, y cuando escuchás... Yo cuando recién vine para Capital, en el 89, y escuchaba en las plazas cantar a Ramón Navarro, y escuchaba a los chalchaleros, y ibas a Radio Nacional y la escuchabas cantar a Ramón Agalarza, o sea, todo lo que vos escuchabas en la tele y en la radio, que era muchísimo de folclore y de tango, lo tenía acá, los veía en vivo y en directo, entonces eso me generaba curiosidad, también mis amigos de Santiago del Estero, ahora dentro de unos días, ojalá pueda ir un cumpleaños en Santiago del Estero, y estoy esperando ir porque vos ahí aprendés, te nutrís, porque yo soy bicho de ciudad, entonces, como me gusta, me interesa, y como decís vos, me gusta ir un poco más allá, y que hay un poquito más allá, y hay mucho y muy lindo. A ver, Laurita, digamos, la verdad, se puede vivir un poco más, un poco menos de la música, pero ya tenés una revelación en Cojín, premios a AC, tuviste la oportunidad de compartir cosas con la Negrita, la Dorada, Mercedes Sosa, un guiño de Teresa Parodi, ¿te diste tus gustitos? El Conex, el 2005, ¿no? El Conex. Sí, la verdad que, sí, sí, por ahí soy injusta con lo que digo, pero, lo que sí me di cuenta con el tiempo, te lo digo de corazón, es, quizá me gustaría dedicarme a hacer estas cosas que dice Agustín, a investigar, a ponerle más tiempo, a hacer viajes, a hacer trabajos de campo, para ir a buscar esa música que a mí me gusta, como lo hacía cuando era chica, no tenía hijos y me iba, y viajábamos y nos podíamos quedar sin tiempo, ahora no es tan así la cosa, pero, como contrapartida de eso, sé que necesito y que me hace bien cantar, y me gusta, por ahí recitar algún texto de Armando Tejada Gómez, o de Yupanqui, como te decía, y bueno, y la gente que mira bien y que mira con cariño, lo sabe apreciar y por eso, bueno, es cierto que uno recibe eso que no tiene precio, que es el reconocimiento de tus pares, ¿no? y de la gente que es referente, eso sí, eso es muy lindo, y por eso te digo que cambió un poco mi óptica, decir, bueno, quizá no cante con la frecuencia que yo desearía hacerlo, pero sí lo que no tiene precio, que es esto de ese, de esa caricia, de ese reconocimiento, también a la osadía de la juventud, y por ahí yo recuerdo siempre Cosquín cantar temas de Ica Novo, o cantar Definición de la Patria, o sea, temas que no eran como los obvios, y bueno, y eso también me marcó y me comprometió en adelante, así, en ese momento hice eso, tengo que seguir apostando a ese repertorio que elegí. Claro. Lau, ¿qué mujer te llama la atención? ¿joven, no joven, artísticamente, de tu generación, ¿no? Que la hayas conocido hace muy poco, algún nombre que te quedó, que puedas recomendarnos. ¿De folclore decís vos? Sí, de folclore, que te guste, sí. Lo que pasa es que el mujeraje en el folclore es impresionante, es muy, o sea, si te nombro, te puedo nombrar un montón, y me van a quedar un montón, recién antes de empezar la nota, vos hablabas de cuando se juntaron las chicas, la Chiqui Ledesma, la Bruja Salguero, bueno, Mónica, por ahí, o Lorena Estudillo. Lorena Estudillo, se juntaron a ser cancioneras, eso fue un espectáculo hermoso de compartir y de escuchar cada una con su forma de cantar, pero yo en mi vida, por supuesto, como la mayoría me crié escuchando a Mercedes Sosa, me gustaba escucharla y la vi en un festival de Citibel a Margarita Palacios, yendo muy, muy para atrás, pero hoy en día, escucharla a Luna Monti con Juan Quintero es un placer, escuchar el dúo Bote, donde es una maravilla, Flor Bobadilla, ahí está, gracias, y también escuchar a Chani Suárez con los arreglos de los Omer, es una marca registrada, y Silvia Iriondo con su toque, y Suma Paz o Carmen Guzmán, tocando la guitarra y cantando como grandes señoras que dicen las cosas con su forma particular y especial, y se me van a ir un montón de nombres, porque hay muchísimas mujeres, antes y ahora. Qué hermoso desafío, Laurita, el que tenés con la juventud, ¿no? Porque te toca, es tanta la influencia ahora, de afuera, y que no digo que sea malo, digamos, hay que tener apertura cultural también. Dijo una vez Eduardo Lago, es una realidad contundente, para definirlo. Y muy contundente. Sí, es una realidad contundente. Pero digo, tenés un hermoso desafío de llegar en lo cotidiano a la juventud, y en definitiva, de todo se aprende. Totalmente. En España les pasará con otro folclore, y viceversa, digamos, seguramente. ¿Cómo estás con, en esto que decías, por ejemplo, de lo último es bueno, pero atrás está Cafrune, digamos, hay cosas hermosas que... Es un desafío, es tal cual, es un desafío, y para mí es un aprendizaje. En algunos momentos, no te voy a negar, que me empieza a agarrar como la impaciencia de, yo soy la vieja, y se la tienen que bancar. Los alumnos tienen 30 años, o a veces me pasa que tienen 21 años. Entonces, a veces también, esos son maestros para mí, y me enseñan a esta cosa de decir, bueno, pará, porque, ¿quién se los explicó? ¿Quién les mostró? ¿Quién me mostró a mí? O sea, uno lo va aprendiendo por la curiosidad que tiene, y porque te gusta, y porque te apasionás, y el punto de partida es cantar. Y desde el canto, vas un poquito para atrás, y ves, ¿y qué estoy cantando? ¿Y qué dice esto? Y si podés conocer un tipo como, este, como te nombraba Ramón Navarro, que te explica un poco los personajes de sus canciones, y qué sé yo, y vos te vas enganchando desde otro lugar. Entonces, a veces este enojo mío, de decir, ¿por qué no estudian? ¿Por cómo no les gusta? ¿Por qué no? Porque no les va a gustar lo que no, lo que no tiene un enganche, o un anclaje, de saber a qué se le canta, de qué se habla. Es un trabajo, que es como decimos un desafío, pero a la vez cuando vos ves, que empieza a brotar el resultado de eso, es hermoso, es hermoso, y te vuelve a comprometer también a vos, otra vez, con, con, con esa, con esa pertenencia, amorosa, digo yo, porque uno nunca va a cantar, ni yo pretendo hacerlo, ni con una santiagueña, ni con una riojana, ni con una correntina, pero sí con todo el amor, y con todo el respeto, y con todo el entusiasmo, de, yo he grabado discos con música de Perú, de cosas de Chabuca, o alguna vez compartí alguna canción, con Cecilia Todo, y me encanta, pero también me gusta cuando digo, bueno, yo comparto con ellas, pero lo que yo soy, yo vengo a representar este pedacito, esta canción, es un pedacito de mi lugar. Basta de charla, basta de palabras. La canción más linda. Vamos a, claro, el momento que todos queremos, escucharte cantar, así que, gracias por la visita, y te vamos a dar tiempo, que te acerques a nuestro escenario, para disfrutarte, gracias en serio. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sos una de las elegidas nuestras. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a darle tiempo a la hora, a la hora de Alvaracín, que se acomode en nuestro escenario, yo te invito a hacerte fanático, del Kini 6, mirá. Mi corazón, con el Kini late más. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6, y vení a festejar todas las semanas. Aplausos. 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 Dijo mi madre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan, y ella falte a cuidarme, y no esté su consejo, ni esa luz que la sangre sabe dar, Amna. habrá un cer a mi espalda con mi forma y con alas, y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel invisible a todos y también a mí. El que en aires de sombra por un viento en el alma Me daría en su sabia la verdad Y así fue que segura eché rumbo a la vida Con la fuerza del ángel en mi andar Después con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia De la escuela a la casa Tiempo ayer Soledad el intento de gritar con los sueños La verdad que en el hombre no se dio Cuando la luna en su viaje Me rompe las noches en un ángel de alcohol Me desangro en las mesas y la luz de un amigo Es el ángel que guarda mi dolor Y la calle me junta con un ángel distinto Con un hombre cualquiera como yo Duele saber Que la cosa que quise de niña era piel de ilusión Y que el ángel camina con los pies del cansancio Que nos trepa la vida por luchar Y se muere el relato de la madre Que un día no se un ángel de guía Con su amor Después Con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia De la escuela a la casa Tiempo ayer Soledad el intento de gritar con los sueños La verdad que en el hombre No se dio Cuando lo llamás Siempre te responden Son los que te contienen Cuando la suerte no está de tu lado Saben lo que necesitas Incluso antes de que lo digas Y pase lo que pase Siempre están cerca En Sancor Seguros Podés confiar Sancor Seguros Un amigo para toda la vida Sancor Seguros ¡Gracias! Bueno, ahora somos bastantes forofas de su programa, así que muchas gracias por tenermos. Qué hermoso lo que se percibe en el escenario, ¿no? A ver, hermano querido, yo me quedé con la sensación de que hay un artista que viene de la rama del rock, que de pronto se hermanó con unas amigas y surgió un grupo que ya tiene consagración, que ya desandó muchos escenarios, digamos, pero se vive eso. En el estudio quedó la vibra de unas amigas que subieron al escenario. Es muy lindo lo que decís, ¿no? Es totalmente así. Realmente, nosotras nos divertimos mucho juntas, nos encanta estar juntas. Y eso se traduce, ¿no? En la música, en las canciones, en la onda y en el escenario. Así que lo disfrutamos mucho nosotros y es contagioso a la vez. La vamos a hacer hablar a Martina. ¡Exacto! Bueno, es momento de hacerte hablar. Aquella que levanta la mano y la que dice, yo casi no hablo, es la que más habla en este programa. Martina, bueno, ya llevan un tiempo, ¿qué es? ¿2010 se forman con Mavi, se juntan con las chicas? Sí, en el 2010 hicimos una fecha a prueba en La Peña, en Colorado, y a partir de ahí no nos separamos más. Bueno, a ver, te decía, se forman en el 2010, el segundo disco ya, consagración, ganan el primer Gardel. Sí, primero nos consagraron en Varadero, que también fue una cosa de loca. Consagración del Festival de Varadero. Y después, el primer disco fue nominado a los Gardel, pero no, lo ganamos. Y el segundo sí, ganamos. Y el tercero también van a ganar. Y el tercero vamos a ganar, porque queremos darle un hermanito. Nuestro Gardel quiere un hermanito, entonces vamos a hacer otro. Antes de haberlo grabado, ya saben que van a ganar el Gardel. Está bueno. Por lo menos la esperanza la tenemos. ¿Cómo funciona el proceso creativo? Porque cuando uno las googlea, digamos, tienen un camino enorme. Estados Unidos, Europa, transitaron diferentes países en América Latina. De ahí surgió un poco el segundo disco que tiene distintos colores, ¿no? Totalmente. ¿Cómo funciona ese proceso creativo de ir absorbiendo musicalmente las cosas que van visitando? Es que un poco en los momentos de convivir en las giras largas, en los viajes largos, es donde surgen las ideas de las canciones. Ahí nosotras donde, eso, en pijama, con un vinito, a la noche, nos ponemos a decir tonterías, muchas ideas de las canciones. No es que son grandes ideas poéticas, no, son tonterías que nos hacen gracia a nosotros. Aunque usted no lo crea, ¿verdad? Así hacen las canciones de la chica. Son tonterías que decimos y nos partimos de la risa. Y ahí empiezan las ideas de las canciones que vamos masticando. Y después, bueno, Silvana tiene un rol de ordenar mucho, la que cada una propone para tocar, en su faceta de directora musical. Y lo que va pasando es que cada vez más estamos componiendo juntas. O sea, el primer disco, hay más canciones mías. Yo tengo un aliado en las letras, que, bueno, en algunas canciones, muchas canciones, que es Germando Minicé. En el segundo disco ya empezamos con los duetos de composición. Ya hay más, bueno, hay temas de Silvana, Silvana conmigo, de Pampi, Pampi conmigo. Temas de todas juntas. Y en este disco, si bien a que estamos armando ahora, si bien hay ideas de todas, estamos tendiendo más a una composición más colectiva, a darle forma a las canciones juntas, ¿no? Bueno, en la apertura lo nombramos a tu viejo. Bueno, tu mamá también cantaba folclore, ¿no? Tu viejo uno de los máximos intérpretes de armónica. Estamos hablando de Hugo Díaz. Y empezaste cantando folclore. Si bien después muchos te van a reconocer viéndote la cara de viudas e hijas. Pero bueno, empezás por tu casa, folclore, cantando folclore. Debuté en una peña famosa, mítica, que se llamaba El Palo Borracho, que a la noche tocaban los adultos. ¿Eso es acá en Buenos Aires o en Buenos Aires? En ese momento estaba en la calle Junkál y Callao, en un sótano. Era una peña mítica. Iba a Mercedes, iba a Horacio Guaraní, iba a mis papás, iba a toda la crema de la crema del folclore a la noche, ¿no? Y los domingos a la tarde hacía una peña infantil. Porque los dueños de la peña tenían tres chicos y ellos tenían un conjunto, después así. Y yo cantaba ahí, solista era yo. Y yo cantaba mis canciones que le componía a Sandro, que le hacía temas a Sandro constantemente. Te lo juro, te lo juro. Yo le cantaba sin rumbo, corre hacia mí, que eran iguales a las de él, pero de mí hacia él. Y cantaba algunas zambas y algunos de temas de folclore que me gustaba cantar. Y ahí debuté, en la peña así. Y después nada, después me tocó, generacionalmente me tocó el rock a mí, o sea, no fue una rebeldía, digamos. Pero bueno, la verdad es que cuando se hizo una película de la vida de mi papá, hace muchos años, ya hace 10 años, el director quiso que yo cantara Zamba del Ángel. Y ahí empezó como un camino sin regreso. También tiene un premio, ¿no? Sí, esa banda sonora ganó un guardel también. Yo viviendo en Europa, vine acá a hacer los reportajes. ¿Nacés en Bélgica? Sí, pero eso porque mis papás estaban de gira y porque mi mamá hizo un tratamiento en Europa que no podía tener familia y les costé bastante a mis padres. Pero bueno, sí, pero nada, soy muy argentina. Ahora, qué hermoso cómo están hermanadas con la música, ¿no? Porque tenemos a Martina, que bueno, es parte de un proyecto, no digamos proyecto, porque ya está totalmente consolidado. La relación esta hermosa que tienen con Peteco, no se me van a ofender los músicos cuando digo que Peteco es uno de los máximos exponentes que tiene folclores, sin duda. Pero digo, están hermanadas, tocaron con Teresa Parodi, Arbolito, se dieron sus justitos ya, ¿no? De las grabaciones. La verdad que sí. Peteco es muy generoso, o sea, bueno, es la familia. Contá un poco vos de... Es papá Peteco. Peteco es papá. Es papá. Es papá y es el papá de todas nosotras. Y Homero es nuestro hermanito también. Y Homero es nuestro hermanito. Homero también. Les agradecemos la visita. Gracias, chicas. Se viene una... ¿Queron no portó la micrófona? No, está acá. Se viene... No pensé, no me había dado cuenta. Sí, sí. Se viene una samba hermosa para disfrutar, así que gracias por la visita nuevamente. Las chicas giran por teatros, por festivales, le van muy bien en Buenos Aires. Hicieron varios teatros ya acá en Capital Federal, así que van a seguir girando con esta linda propuesta y las esperamos en nuestro programa cuando quieran. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Acompañar a las chicas al escenario. Mientras tanto, yo te invito a ingresar a nuestro sitio web en www.folkloreclub.com.ar. Te vas a encontrar con las historias de las chicas de Mavi Díaz y la Folkis. Videos, todos los programas de Folklore Club, los anteriores los podés encontrar acá. Y también la sección Agenda, para descubrir dónde giran los artistas constantemente, tanto en festivales, teatros y peñas. Esta es la agenda que presenta Folklore Club y seguimos disfrutando de la música de Mavi Díaz y la Folkis. Agenda Folklore Club 23 de junio, Luis Salinas, Torcuato Tazo, 22 horas, Capital Federal. 23 de junio, El Indio Lucio Rojas, Mega Peña Luleña, 22 horas, Lules, Lulema. El Indio Lucio Rojas, Mega Peña somebody youzca Tu extraña habilidad para conquistar tantos reinos en tantos planetas Como un equilibrista deslizándose sin red De tu cuerda hasta mi puerta Entraste a mi torre, me viste dormir Tu boca me besó, mi boca despertó Del conjuro de una noche eterna Tu soplo invisible le ordenó a mi corazón Que la tierra, que la tierra Salvamos sin tener lugar al que llegar Solo al viento empujando las velas Que tendría el tiempo para que alidaras en mi pecho Si pudiera, si pudiera Yo tendría el tiempo para que vivieras en mi pecho Para siempre, si pudiera Mi don para verte y saber quién sos Tu don para fundar sobre mi colchor Un imperio de amor sin promesas Donde nada es imposible Y el latir del corazón es la única certeza Llegaste cantando, me hiciste cantar Es parte del amor saber que vivirán nuestras voces Cuando todo muera Cuando todo muera Como el eco de una melodía sin final Conocida, conocida y siempre nueva Salvamos sin tener Nuestra Cuando lo llamás, siempre te responden Son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado Saben lo que necesitas, incluso antes de que lo digas Y pase lo que pase, siempre están cerca En Sancor Seguros podés confiar Sancor Seguros, un amigo para toda la vida Muy bien, estamos en este rinconcito de nuestro estudio Para recibir ese canto que viene del sur Casiana Torres, gracias por la visita y por tu música Bueno, gracias a ustedes por invitarme Muy contenta de poder venir al programa Y bueno, hace mucho no venía Así que agradecida y contenta de poder presentarme Digamos, en toda la Argentina Que es un poco la tarea que he elegido De ser un poco una gaviota fueguina Que anda por los escenarios de la música Así que aprovecho para saludar a mi provincia Y bueno, muy orgullosa obviamente Bueno, hermoso Qué gustazo nos dimos hoy Todas damas Las mujeres del folclore Así es Bueno, acá está ahí en la cámara 2 Este... Es el último trabajo discográfico tuyo Que tiene un tiempito Sí Que ya anduvo Que tiene su caminito Tiene su camino, sí Pero que tiene un interesante Hiciste una juntada linda Juntada de autores y compositores Sí, estos discos que son Digamos, que los vamos llevando Casi independientemente Más allá de que este es un hermoso disco Que sacó Aqua Record Digamos, tiene un derrotero un poquito más largo De caminar Salió a fines de 2016 Tuvo sus presentaciones Y sin duda Lo seguimos Macerando y presentando Pero obviamente aparecen canciones nuevas Que van pidiendo pista Realmente la selección De Al corazón de la tierra Me llevó un tiempo Y estoy muy contenta Porque se pueden encontrar Obras de grandes autores y compositores Tenemos a Giacomo Muzzi A La Ralde A Cabeza A Cocho Zambrano Bueno, a Yupanqui Por supuesto Es un mapa federal Es un mapa federal Que se fue armando Como un mosaico Casi sin intención Pero sí con una consecuencia De cantar a toda la Argentina Que eso siempre ha sido Como una cuestión De la infancia De la familia Como en casa Se escuchaba de todo No había límites Digamos, para la música No había regiones Porque en Tierra del Fuego Ustedes piensen que hay gente Paisanos de todo el país Que viven ahí Entonces cada uno con su tonada Cada uno con su música Y eso fue un poco Lo que se empezó a plasmar En mi camino de cantora Así que tiene una hermosa selección De temas Ya apuntaste tu lugar de origen De la provincia de Tierra del Fuego De ahí venís Radicada en Buenos Aires Ya hace un tiempo Pero hay un camino Hablábamos de un camino Ya recorrido Se te ve jovencita Pero tenés unos años recorridos Y bueno Y una de las bendecidas Por Mercedes Sosa Ni más ni menos Sí, eso es Bueno, es un periodo De relación con Mercedes Que lo guardo Y lo atesoro Con mucho cariño En mi corazón Haber tenido la oportunidad La gran oportunidad De conocerla Y de haber estado con ella En ocasiones muy puntuales En su casa En alguna guitarreada Abajo de algún árbol Allí en Cosquín O sea, realmente Atesoro Sus palabras ¿No? Su conocimiento De la cultura del mundo ¿No? Donde ella podía Aportar muchísimo Además de su voz De su obra Y de toda su vida ¿No? Así que realmente Lo atesoro En mi corazón a eso Y sí Tierra del Fuego Lógicamente Es un paisaje muy Muy potente En mi vida Es una relación permanente Que yo tengo con el lugar Tanto con Río Grande Que es mi pueblo Digamos Donde está el mar Y la estepa Y a Ushuaia Que bueno Que es la belleza Inconmesurable Del mar y la montaña ¿No? Un paisaje que no se ve Muy seguido ¿No? Que está tan a la vera De la montaña Comienza ese mar Austral maravilloso Y bueno Un paisaje único Así que Realmente trato De permanentemente Estar en relación Con ese lugar Que me aporta tanto Al alma Al corazón Y bueno Y para tratar De hacer mi aporte ¿No? Hablando de voces Casiana ¿Qué voces nuevas O no tan nuevas? Son las que disfrutás Te admirás Te sorprendés ¿Qué otras compañeras Te gusta escuchar Ir a ver Compartir? Me gustan mucho Las cantoras Que hay En este momento ¿No? Como que disfruto Disfruto mucho De compartir con ellas Laura Partulán Por ejemplo De la Pampa Es una voz Que me conmueve Ini Severino Una voz de Mendoza Que me conmueve Nosotros vamos tomando nota Exactamente Es para robártelas E invitarlas al programa Exactamente Belén Núñez Belén Núñez Me gusta mucho Es una cantora joven De Ushuaia Realmente Hay cantoras En toda la Argentina Por supuesto Las referentes Las que son Colegas Siempre están Emocionando Con alguna obra Sara Mamani Es una Es una autora Y compositora Que cuando canta Yo lloro Porque me emociona mucho Pero hay una Hay un bagaje De nuevas cantoras De todo el país Que están trabajando Muy bien Que están cantando Muy bien Gente muy joven Bueno Milena También me encanta Digamos su voz Digamos Y además Se tiene que dar Un poco esa conjunción ¿No? Porque las chicas Son todas divinas Pero bueno También está la obra Las voces ¿No? No es solamente Una voz bonita Sino es una voz En función de una obra Que sostenga Nuestra cultura nacional Nuestro folclore Que es tan rico Que haga un aporte Así que en ese camino Digamos Acompaño Y apoyo A todas esas propuestas ¿No? Bueno vamos a darle tiempo Vamos haciendo machetitos Sí, sí, sí Ya estamos Todas Agendando, agendando Bueno Casina Gracias por la visita Vamos a seguir disfrutando De tu música Hablábamos de cosas nuevas Y le vamos a dar tiempo A que se acomode En nuestro escenario Yo te invito A conocer su historia En nuestra página web Por supuesto En www.folcloreclub.com.ar Ahora sí Se despide Casiana Torres Desde Paul Clore Club Por andar este sueño del alma Del espíritu alto y sereno Me enredé entre tus alas guitarra Y volé sin moverme del suelo Me enredé entre tus alas guitarra Y volé sin moverme del suelo Me subí Me subí al diapasón de la vida Y crucé por tu puente de notas En tu caja guardé mis heridas Y mi canto fue un sol en tu boca Y mi canto fue un sol en tu boca En tu caja guardé mis heridas Y mi canto fue un sol en tu boca Guitarra Guitarra corazón del árbol Tu cuerpo artesanal me abraza Contigo no le temo al tiempo Que pueda destruir la piel La savia de tu voz me dice Que vamos a morir de pie Seguiré Seguiré acariciando tu cuerpo Y tu frágil cintura en mis manos Liberarás del amor más intenso Cuando cante a las cosas que amo Liberarás del amor más intenso Cuando cante a las cosas que amo Más allá de la cumbre dorada Más acá de lo mismo profundo Andaremos por siempre guitarra Floreciendo en verso fecundo Andaremos por siempre guitarra Floreciendo en verso fecundo Guitarra corazón del árbol Tu cuerpo artesanal me abraza Contigo no le temo al tiempo Que pueda destruir la piel La savia de tu voz me dice Que vamos a morir de pie Despedimos con un beso grande a Casiana Torres Hoy la verdad que nos dimos un gustazo Talento femenino en Folclore Club Lo dije al principio y lo vuelvo a repetir Mi amigo Pablo me dijo muy lindo lo de tu hermano Hermano querido, todo, pero el mejor es Marcelo Simón Hablando del genio como en cada programa Viene a aportar un poquito de historia De nuestra música folclórica En esta ocasión eligió hablar del porteño Raúl Carnota Que pintó como nadie el grito santiaqueño Siempre me llamó la atención la capacidad folclórica que tenía un porteño Que se llamaba Raúl Que se llamaba Raúl, se apellidaba Carnota Raúl Carnota fue para mi gusto El folclorista más completo que tuvo la Argentina Cuando decimos folclorista pensamos en el norte En Santiago del Estero, en Tucumán, en el noroeste Que sin duda él admiraba Esto es lo que le pasaba a Raúl Y aunque hizo algunas milongas admirables Su vocación era ser norteño Pero era porteño Irremediable, definitiva Y comprensiblemente porteño Porque su lenguaje era de un hombre de la capital No su lenguaje Era un hombre de la capital de la república No su lenguaje Su vocación Lo que él tenía como algunos grandes escritores Que ha dado la Argentina En este país desmesuradamente grande La capacidad de ser Cito a Domingo Faustino Sarmiento Ahora un sanjuanino Que decía que la clave de ser argentino Es ser provinciano en Buenos Aires Provinciano en Buenos Aires Y porteño en el interior Y me parece que eso es lo que le pasaba A Carnota que terminó haciendo algunos tangos También tan admirables Como su grito sandieño Gloria y logor a Raúl Carnota Porteño Provincial Ahí compartíamos algunos datos sobresalientes De la vida de Raúl Carnota De la mano del genio De Marcelo Simón Hermano, estamos haciendo ya la despedida De este programa Pero antes hay que agradecer Como siempre, abrazo grande A la gente de Grupo Crónica Manos Argentinas Por supuesto que nos siga apoyando Y a la gente de Amo Mi Living Que tan bien la pasamos Con estas señoritas y señoras Hoy en el programa del día de hoy La buena noticia Es que puedes revir este programa Y cualquiera de los anteriores Ingresando a nuestro sitio de internet En www.folcloreclub.com.ar Nosotros nos reencontramos Dentro de 7 días Para vivir y disfrutar Nada más que lo nuestro Gran cierre musical Laura Albarracín Hasta la semana que viene Chau chau Gracias Folclore Club Muchas gracias Mano Navarro La guitarra El 55 Y la chacarera Que mordiendo sueños Nos roba la noche entera Para los cantores Para los cocheros Para los quemadores Que brotan en mostradores Han nació para el grito De los guitarreros Que verdad de vino Florejan en los gargueros De adentro de la noche De adentro de la noche Vuelve el ciego Pancho Madurada loja Que vuela desde la copla Que me nombre el vino Que viene lento Que me nombre el hombre Que está contento Que se saquen todo el dolor De adentro Segunda Soñador sin pena Arreador de olvidos Vino del Taysinco Emborrachador antiguo Para el chacho Díaz Para mal donado Seguidores chulos De la noche enamorados Cantame borracho Róbame a tus sueños Sosejame el vino Antes que me salga un dueño Otra vez Ya me estoy solita Angustiando estrellas Verando la marcha sencilla De los que quedan Que me nombre el vino Que viene lento Que me nombre el hombre Que está contento Que se saquen todo el dolor De adentro Acompañaron a Folclore Club Mi corazón Con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Con el Kini 6